Acción, milis, acción Como parece que sale un monstruo salido por detrás A ver, ya le puedo, espera, dale a... Permitir y ya está Sí Vale Ahora le vamos a dar a Slender, no me interesa tu puta actualización Que siempre me cierras el programa Empezar Apaga Apago, cae luz ¿Pero qué estás haciendo? ¿Estás grabando tú? Estamos grabando las dos cosas, estamos grabando el juego y estamos grabando... ¿Qué programa usas? Acción, milis, acción O parece que sale un monstruo partido por detrás Bueno, vamos a ver si buscamos las ocho páginas Me pongo yo también una... Una libra para que vea Vale Es... Cambian, son aleatorias ¡Auch, mierda! No, 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 no... No, no, digo que hay un... un bicho Tranquilo, tranquilo No, no, digo que hay un... un tirón Ah, bueno... Adelante Sí, sí, sí No me asustes No hagas cosas que te veo Por la cámara Su... segunda vez en Slender aunque solo ha cogido una página y lo hemos cerrado Para que... Para que... Para que vea Sí, es la misma Pétate y cógeta Ah, ya está el puto ruidito que estás poniendo de la mierda A mí también Qué mocha, se me está riendo Es por no llorar ¡Aaah! Puto bicho Oh, Dios, me ha parecido ver un movimiento ahí Pero es que no puedo ver movimiento ¡Pero corras! Me voy nervioso Corre, corre, corre Corre, zorra Corre Es una chica, ¿eh? No hay capo Yo creo que hay una valla En algún punto de ingresa hay una valla Pues yo no me asustes Cuando me digas cuidado Es el bicho ¡Corre! Me tienes que decir eso Vale, vale Si está el bicho te lo digo ¡Corre, corre, corre! Los quiero violar A ver, somos una niña En el bosque, perdida Estamos buscando páginas Por alguna extraña razón Imagino que Imagino que Así Pensamos que es un mapa Y que podemos encontrar el camino de vuelta a casa Y nos va persiguiendo un violador Sin cara Ah, entonces no es un bicho, ¿no? Si, si es un bicho Lo digo porque Al seguir niñas En evitar un bosque Es muy perdecido ¿O no es verdad? Hostia, aquí he visto algo No jodas Si, por aquí Pues vete para otro lado Yo no he visto nada Porque está ciega Bueno, si, me está dejando ciega Esta puta madre Pero si estoy volviendo, ¿qué hago? No, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas Que te pillen Ahora lo tienes detrás No me refiero Aquí está siempre Dios Dios Hijoputa Joder, qué susto me ha pegado Escape Hijo puta Dios Cuando he dicho que estaba ahí era en plan Coño, no era en plan De verdad Sigamos, sigamos Hijo de puta La valla gira Sí, pero no del todo, solo un poquito Dios, estoy acojonado Yo decía, ¿qué mierda es esta? Sí, me decían, ¿me les da miedo? Sí, por lo cojones Se echaba atrás de la silla y todo Joder Me ha asustado más tu grito Sí, tú a mí Dios, qué asustado Hijo puta No puedo mirar ¿Hay algo? No Vale Qué cabrón, qué asustado Estoy volviendo No, ponte tú No, 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 no Hasta el final Hasta que le pille Y luego lo pongo, yo lo prometo Hostias ¿Cómo me pilla el bicho este? Ah, ya lo voy a dar Joder, estoy temblando, ¿no? Sí, pero está temblando Y son los lancos Hostias, hostias ¿Qué pasa? Cosa rara Está ahí Corre, corre, corre Ya, 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 ya Ya lo he visto Hijo de puta, ¿eh? Vamos a ver si Corre, zorra, corre Run, bitch, run Hostias, puta, me he perdido Ah, es que el pitón está Mira, mira, ahí hay cosas Ahí hay algo Seguro que hay ahí una nota Oh, mierda Después está la casa No, no, no Los baños Los baños siempre ocurren cosas malas Busca bien porque ahí siempre se le hable una página Hijo de puta, Dios Que susto, me he pegado Llevaos una página De 8 Supongo que la cara No se me notará Ay, que susto, es una página, es una página No es el tío, es una página ¿En la casa entras tú? No, en la casa yo tendría que estaría para el final Joder Los dibujos también son siniestros, ¿no? Sí, 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 sí No te quedes quieto, por nada Quieto, por nada, perdón No, yo creo que debería Fierta para... Hijo de puta Porque ahora he cogido yo el del bidón Que está haciendo el ruido El siniestránico Pero no hay eso Sí, ahí hay otro No hay nadie, no hay nadie Hay como unos pilares Joder Menos mal que tengo la gorra Y no me veis la cara de acófone que tengo Sí, sí, te veo No, no Si me pongo así ¿Te hago? No Ahí está, corre, corre Que no me asustes, joder Pero es que estaba ahí Ya, si estaba ahí, ¿qué? Bueno, perdón Ya no te vuelvo a decir, ahí está Tenemos que correr Y no tenemos armas Mira, ya hay un primer Guay Sí, el túnel, qué bueno Y estoy volviendo atrás Sabes que está por aquí, ¿no? No, no se está por aquí Tía, vamos, recupérate Menos comida, basura Hay una página Ya Mira, llevan tres Pero como venga el tío este Bueno, tienes una salida Él solo puede estar en un chiquito Deja mi fondo Y déjalo solo en todos los otros No te jodas Ahí Hostias Vale, vale, vale No hay nada ¿Cuántas páginas llevo? Tres Ahí hay otra No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Estoy escuchando cosas ¿Sabes? Él es tú y la música Ayuda bien Ayuda a nosotros A nosotros Uy, qué susto por un momento Parecimos, parecimos Pero no, no Era la puerta Veo cosas Sigue temblando En tu habitación Sí, en tu habitación ¿Por? Porque me apesta Está bien, está abierto la puerta Puedes usar A ver, que te aseguro Al cien por cien De que me doy la vuelta Dios, que susto Me doy la vuelta y Me está escuchando Hola Dios Tapilla, cuatro de ocho No está mal, eh En serio Acojona Acojona Y yo que me asusto Muy, muy difícilmente Por los juegos Mayormente Y es que lo he dicho Digo, como me dé la vuelta Va a estar detrás mía Y estaba Y estaba detrás mía Me cago en su Estampa Bueno, ahora te toca a ti, ¿vale? Vale, venga Vamos a ocianol Voy a fumar Para tranquilizarme Y ahora volvemos Y ahora volvemos